Tanto tiempo llevo arriesgando mi vida Ahora pusieron mi nombre en una lista Como perros andaban buscando pistas Amenazando también a mi familia Quieren pegarme por donde más me duele Ya saben que no recibo esa visita Un delorita se encuentra señalando Al parecer cuando a mi fue apuntado Si para salvar su pellejo quiere el mío Los señores fueron mi encuentro relajado Nunca faltan envidiosos traicioneros Pero sepan que esta vez se fracasaron Las vacas de Benjamín en su hogar En ayer que soy un hombre de trabajo Por roles presidenciales siguen brillando Y la suela roja se sigue pimpando Las botellas aún se siguen destapando Y la guitarra se seguirá tocando En Nueva York cuento con unos morenos Nada cambia solo un cambio de puerto Las almohadas como han dejado dinero Si son del número 10 son las que quiero Al igual si piden cuadrines son buenos Sabe bien que yo lo mando cochinero Sepan que yo soy un hombre de trabajo Por roles presidenciales siguen brillando Y la suela roja se sigue pimpando Las botellas aún se siguen destapando Y las guitarras me seguirán tocando Y la suela roja se sigue pimpando 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 Gracias.